Esa oración que tú hiciste hoy, Dios la escuchó. Prepárate, prepárate para recibir ese milagro que tú le pediste a Dios. La palabra del Señor dice en 2 de Crónica 7, 14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. El Señor conoce el corazón de cada ser humano. Y el Señor como conoce tu corazón, Él sabe que lo que tú le estás pidiendo es para bendecirte. Dios te entregará el milagro que le pediste. Dios conoce tu corazón y te va a entregar tu familia, te va a entregar tu casa, tu hogar. Va a estabilizar tu vida económica, pero no disconfíes de Dios. Sigue confiando en Dios y avanzando. Los tiempos duros llegarán, pero será para que aprendas a confiar en Dios. La confianza en Dios se forma en medio de una turbulencia, en medio de un problema, en medio de una dificultad. ¿De qué manera? Cuando los discípulos iban en la barca a cruzar el Jordán para ir de camino a Gadara. Dice la Biblia y se levantó una tormenta porque los discípulos habían sido enviados por el Señor a cruzar a Gadara. Y dice la Biblia que la tormenta se levantó tan fuerte para golpear su barca y los discípulos comenzaron a aclamar. Maestro, ayúdanos. Esa dificultad que está golpeando tu familia está provocando de que tú te acerques más a Dios. Primer punto. La dificultad te está provocando a que tú llames al maestro. Y segundo, la confianza tuya en Dios es que tú no llamaste a otro Dios. Tú llamaste al Dios que tú sabes que te ama. Te tengo palabra. Él dice, el que me llama, yo le respondo. Tú en tu oración confiaste en Dios primeramente. Y segundo, lo llamaste a Él. Te tengo palabra. Vas a ver la respuesta de tu oración en estos próximos días. Y cuando muchos que no creyeron en absoluto en ti vean la respuesta de Jehová sobre tu cabeza, sobre tu vida, se van a sorprender. Salmista David dijo, aún mis enemigos se sorprendieron cuando vieron el cumplimiento de Jehová sobre mi vida. En el Salmos 40, cuando Dios hizo los cuatro milagros en su vida, levantó sus pies del lodo, afirmó su pie sobre la roca, lo limpió y puso un cántico nuevo. O él dijo, lo que me rodearon, vieron tu gloria sobre mí y te adoraron. Habrán personas que cuando vean el milagro de Dios en tu vida, ellos se van a convertir y van a creer en el Dios. Abba, sándale, baja y ama. Óyeme en el Dios que tú has creído y en el Dios que te va a dar la bendición en los próximos días. Yo como un siervo de Jesucristo, yo Stanley Medina, predicador de la santa palabra del Señor y salmista, adorador por su gloria. Te doy esta palabra y te digo, no desistas, no desistas que en par de días o en horas o en minutos o quizás hoy mismo o en par de meses, no sé, la voluntad de Dios es la perfecta. Vas a recibir respuesta del Señor. Dios es fiel y él dice en su palabra, yo cumplo lo que sale de mi boca. Comenta esta palabra, Dios no miente y Dios cumple y yo sé que la oración que yo le hice, él la escuchó. Viene algo lindo y grande para tu vida. Tus enemigos te han rodeado para comer tu carne porque ven tu desesperación y el diablo se aprovecha de la desesperación tuya para querer ponerte a tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado con eso. El enemigo se aprovecha de tu ansiedad para mostrarte lo que tu carne anhela, pero que tu espíritu desecha porque sabe que no es la voluntad de Dios que tú tomes eso en ese tiempo. Adán y Eva le fallaron a Dios. No fue porque se comieron el fruto, fue porque desobedecieron la palabra de Dios y eso es lo que el enemigo quiere. Él sabe, aleluya, que daño no te va a hacer quizá cuando tú tomes lo que tu calde quiere tomar, sino cuando tú desobedezcas a Dios que te dijo no lo toque, que te dijo no lo cojas, que te dijo no lo hagas, que te dijo no entras en eso, que te dijo no aceptes. Dios tiene una sola palabra y tienes que cuidarte de eso. El enemigo va a utilizar cualquier tipo de malicia para querer destruir tu firmeza en Dios. El enemigo va a utilizar lo que tu carne quiere y necesita. Para deshabilizar, deshabilitarte y derribarte y querer destruirte. Eso es lo que Satanás quiere. Tu oración, la que tú le hiciste a Dios, Señor, ayúdame y dame fuerza, fortaléceme, no puedo más, dame mi milagro, pero que sea tu tiempo. Fue una oración sabia. Nunca ores a Dios diciéndole yo quiero que acontezca ahora, no es que no eres tú que sabes. De hecho, tu desesperación no va a mover a Dios. Siempre te digo lo que va a mover a Dios será tu fidelidad en medio de tu desesperación. Dios sabe lo que tú necesitas y sabe lo que tiene que darte. Tú y yo no sabemos nada. El que sabes Dios en nuestra vida te tengo palabra. Dios va a sorprenderte porque tú eres su hijo y él a ti te ama. Él si te ama de verdad. Y tú has dicho, Señor, pero si tú me llamas, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Hay una razón. Alguien falló, alguien pecó o hay un proyecto de Dios sobre tu vida. Quizás no fue que tú fallaste. Quizás no es que tú estás en pecado. Quizás es el proyecto santo de divino de Dios que se está por cumplir sobre tu vida. Tú le oraste a Dios. Ten paciencia. Tú clamaste. Espera. Tú llamaste. Él te va a responder. Tú tocaste. Él te va a abrir la puerta. El salmista David dijo, yo pacientemente esperé a Jehová. Eso es lo que mucho no queremos, esperar en Dios. Esperar en Dios muchas veces es fuerte, es doloroso, pero vale la pena. Esperar en Dios cuesta sacrificio. Hay que tener valor. Hay que ser guapo para esperar en Dios de verdad. Hay mucha gente que dice, no, porque yo estoy esperando en Dios, pero con el mazo dando. Eso no es esperar en Dios. Tú crees que tú te esperando en Dios, pero tú no te esperando en Dios. Esperar en Dios es sufrir el momento cada instante, cada segundo por no fallarle a Dios esperando en él. Ahora yo tengo una palabra. Cuando llegue la bendición, tú te vas a reír solo porque lo que Dios da, lo da bueno. Comenta esta palabra. Yo voy a esperar en Dios porque lo que Dios da, Dios lo da bueno. Quizás tú le dijiste al Señor, yo quiero que tú cambies a mi esposa. Quiero que tú cambies a mi pareja. Quiero que tú me cambies de trabajo y sigues ahí y tienes días pidiéndole eso a Dios y quizás Dios no te contesta. Date quieto. Dios sabe en el momento que va a contestar y cuando Dios conteste, muchas veces Dios no contesta con palabras. Mayormente Dios contesta con hechos y cuando tú ve el milagro vas a glorificar a Dios y muchos van a decir wow, pero el Dios tuyo te ama. Mira cómo te respondió, mira cómo te bendijo, mira cómo te entregó tu familia, mira cómo te entregó tu milagro. Hay mucha gente que creen que Dios no está contigo o que Dios no te escucha. Tú mismo has llegado a pensar que Dios no te escucha porque le has orado para que te quite alguna aflicción y no has entendido que la aflicción es lo que te lleva a confiar a Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios. Dios ha puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofete cada vez que yo quiera gloriarme. Porque si me tengo, si me quisiera gloriar, tengo que gloriarme en nuestro Señor Jesucristo que me ha cambiado y me ha transformado. Por eso cada día golpeó mi cuerpo ayunando y orando y buscando la presencia para que no sea yo una víctima de mi carne que me lleve a pecar y a fallar delante del Dios que me libertó y me hizo un nuevo hombre para predicar su santa palabra. Y le dijo a los corintios, el aguijón que Dios ha puesto en mi vida abofetea, me abofetea en cada momento cuando yo quiero enaltecerme viendo las grandezas que el Señor hace a través de mí. Porque toda la gloria es de Jehová, entiende eso, no tuya, no de lo que te rodean, de Dios. Siempre glorifica a Dios. Hay aguijón que Dios ha puesto en tu vida, pero es para levantarte. Escucha palabra de Dios, que Dios te ama. Hay procesos que Dios ha traído a tu vida como un aguijón, simplemente para él sacar la mejor versión tuya. Pablo dijo, este aguijón me abofetea cada vez que yo quiero enaltecerme, pero yo le he pedido a Dios tres veces para que lo quite de mí, tres veces. Y el Señor me ha dicho, Pablo, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en tu debilidad, en la debilidad de cualquier hombre o de cualquier mujer, te incluyó a ti también. El Padre te incluyó a ti. Él sabe que tu debilidad es fuerte, pero Él es más fuerte que tu debilidad. Y ahí en tu debilidad que Él se hace fuerte. ¿Qué significa eso, Stanley? Que cuando tú piensas que a veces Dios no te está escuchando, viene el proceso y te acerca a buscar a Dios y escuchas claramente la voz de Dios. Que la aflicción que tú estás pasando es el aguijón que te va a llevar a buscar a Dios cada día. Que si no hay una aflicción, entonces no vas a buscar a Dios. Que si no hay un proceso de escasez, entonces no vas a depender de Dios. Que si no hay una dificultad, entonces te olvidarás de que Dios te ama. Quiero que comentes esta palabra, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo hago una obra en la calle de Bendecir Familia. Necesito que me apoyes en esta obra. A través de Paypal, arroba Stanley Medina 07, puedes enviar una bendición, una colaboración para poder bendecir a una familia. En la calle o suscríbete como colaborador. Y pido al Señor que te abra puertas, te bendiga, te sustente. Y que en estos mismos días reciba una llamada de oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una oración ahora por ti. Quiero pedirte que compartas en el nombre de Jesús esta palabra que te ha bendecido y que ha ministrado tu vida en grande. Escucha bien. Quiero ministrar tu vida en el espíritu, pidiéndole al Señor, aleluya, que su santa presencia venga sobre mí y ministre tu corazón. Ahí en ese lugar que tú estás, ahí mismo es que Dios te va a bendecir. Compártelo, compártelo en tu perfil, compártelo en un grupo, compártelo en un grupo de WhatsApp familiar. Hay alguien de tu familia que tiene que escuchar esta palabra que te ha bendecido a ti. Gente que están pasando por el proceso que tú estás pasando. Te tengo palabras. Dios te va a bendecir. Vamos, compártela, predica en el nombre de Jesús. El Señor no ha fallado. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que está haciendo en tu vida. Hay un milagro y una bendición que viene sobre ti y es en estos mismos días. Prepárate para recibir la gloria de Dios. Prepárate para recibir un renuevo de Dios. Vamos compartiendo. Compártelo en el nombre de Jesús. Comparte esta predica, esta palabra que cada día te doy. Tú me ayudas a predicar. Después de recibir el mensaje siempre, acostúmbrate a compartir la palabra. No es mucho lo que vas a hacer. Y con eso tú haces mucho a mi favor. Porque me estás ayudando a llegar a otra persona aparte de ti. De esa manera tú compartes la palabra y me ayudas a llegar a una persona. Señor, que tu bendición más grande caiga sobre tu hijo, sobre tu hija, que esté escuchando esta palabra en el nombre de Jesús. Yo soy tu hijo, Señor, y yo te creo. Y yo sé que tú tienes grandes cosas maravillosas para nosotros. La oración que hoy tu hijo hizo, yo creo que tú la escuchaste. Y le vas a bendecir porque tú eres un Dios de bendición y de milagro. Padre, gracias por tu bendición y por tu palabra. Gracias porque tú eres quien honra, Señor, y tú eres quien levanta al caído. El Señor te levanta y te da nueva fuerza y te dice, yo fui quien te lleve a ese lugar para bendecirte. No te muevas en mi dirección, te dice Dios. No te muevas en mi dirección, te dice el Señor. No huigas, no huigas. Pelea tu pleito ahí, pelea tu pleito ahí. Yo soy quien te voy a bendecir, te dice el Señor. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Compártelo. Y para bendecir el ministerio, para yo poder bendecir a una familia, porque cuando tú me bendices, me honra a través de Paypal o te suscribes como colaborador, lo que entra a mi ministerio. Y yo hago algunas compras. Hay video en la plataforma. Hago algunas compras y se le envío a una familia para que pueda ser bendecido en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.